Hoy aquí en Caracara tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, por ejemplo un arquitecto venezolano que ha encontrado su nicho en el diseño, también que se cumplen 118 años del primer sistema de metro subterráneo de Estados Unidos. Conoceremos también más de la justa y responsable Euridice Briseño, uno de los personajes principales de nuestro gran estreno del mes, la novela Por Estas Calles y mucho, mucho más. Así que no se retiren porque Caracara comienza en breve. Caracara